Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar ¿No le llevas una cobija? Hey guys, son las A ver qué hora son Son a 5.41 Y nos vamos a México Ok Nacho está chiquito No sabe cómo caminar con el leash Todavía muy bien Como que le asusta Pero ya, nos vamos a llevar a Nacho A México Nacho, ¿Estás listo? ¿Estás listo, bro? Nacho Te trajimos su hoodie En el carro En el carro ¿Y pa' dónde vamos? A México Y nos vamos a ir a Nacho Y nos vamos a ir en el carro Bueno, dos movimientos en el carro Dos movimientos en el carro Bye vlog Vale, ¿por qué haces esto? No, no puedo Esta es la primera parada Son las 7.21 Y vamos a comer Subway Y of course, ahorita Vale se le ocurrió meterse al baño Y olía Una brocheta En busca de sabritones 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 Andale Eso ¿Tú qué quieres? ¿Quiero sabritones o quiero dinamitas? ¿Quiero sabritones o quiero dinamitas? ¿Qué quiero la gente? Vale, tengo una pregunta seriosa para ti Eso es ¿De qué me gusta de la letra? Esa es mi No, eso no es la letra No, no es la letra No, no es la letra Exactamente ¡Exactamente! Y vamos a cruzar Estamos en Nuevo Laredo Ya casi llegamos a México Pero de aquí todavía no salta un buen rato Porque no he dicho esto todavía creo Pero nosotros somos de Guadalajara Todavía no salta mucho rato Tengo cuatro años sin ir a México ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde es la borde? ¿Quién van a preguntar? Aquí no, 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 no Aquí no vamos a pagar Feliz Navidad Aquí no van a decir Pasele paisano al medio del taja ¿Sí? ¿Tú esperas que voy a México? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver un sign que dice Godspeed y me encanta, me encanta cuando usan esa palabra en inglés, yo siempre estoy buscando como una forma de usarla Fíjense que bonito, programa paisano Hola, hola, acá es zona 6.41 Y tengo un sueño Ay, me dormí un rato Y todavía, mis papás duraron como dos horas en ese lugar, ahí sacando permisos y cosas así Ahorita ni sé dónde estamos, pero estamos parados en un Oxxo Y mi mamá y Vale fueron al baño, y pues yo y Nacho aquí estamos dormiditos Pero nos despertamos para cuidar a Frida Y ahorita que estoy viendo acá atrás, saben que me había olvidado, se me había olvidado que aquí en México hay trabajadores que te echan el gas por ti No sé, ahorita que les diga, ¿qué hacen los señores ahí? Y yo y yo, se me había olvidado, no sé por qué A ver si Nacho se deciden, se hace pipí Aquí, vinimos a almorzar Y vamos a desalinar a un lugar de gorditas Yo ahora ordené una gordita de chicharrón y otra de papas con queso ¿Tú? ¿Ya? ¿Dos? Ya Oh my gosh Yo ordené una gordita de frijoles con queso Todavía nos falta mucho, estamos en Saltillo, ¿verdad, mamá? Sí, Saltillo ¿Por qué te gustas? Salty, ¿verdad? Y pues yo creo que vamos a llegar a Guadalajara como a las 6 o 7 Ojalá ellos quieran 6 de todos La puerta Ya, ok Adiósito Y tienen aquí toda la freaking army de México aquí en este lugar de gorditas ¿Pero si les puede sacar un video? Amin, vamos aquí Hay bien muchos Hazlo Loki Hasta como que me dio miedo Oh mira, quiero video, quiero video That's funny That's crazy La primera comida en México Agarré unas gorditas, una de chicharrón y otra de papas con queso Y un café Finalmente entramos a Jalisco También nos faltan como dos horas Y la verdad es que ya aburrí Me duele todo Mi espalda, mis salguitas Ya nada más ni quiero paladar Pero pues Ya es lo último Mira, 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 mira Todo es tan bonito Hey guys Nunca acabé el video ayer Porque me gané la emoción Y pues digo mucha familia Y no tuve chance de cerrar el video Este es el día después Estoy desayunando unas chocas Mis favoritas Y pues sí Ese fue mi vlog de Camino a México Espero que les haya gustado Y si les gustó Y si les gustó Denle un like Suscríbanse a mi canal Y besitos Ok, bye Si es como del 80 Y te quedé de un número Gracias über Nacht Y si es como del 80 Y si te quedé de un nan